Óyeme, entra ahora mismo a telemundopr.com. ¿Quién lo hizo mejor? Pepe, Stephanie o Finito. Y lo bueno de todo esto es que ellos lo están haciendo por alguien en su casa para que se lleve 200 dólares. Así que entra ahora mismo a telemundopr.com. Y ya yo estoy listo, nos vamos con el abecedario, JD. Nuevo sueño, nueva oportunidad y nuevo comienzo con Nook University División Online. Óyeme, Nook University ya está preparado. A nosotros nos encanta este juego y tengo dos participantes. Pero antes, siempre hay un momento en la vida que nos detenemos y nos preguntamos ¿para qué estoy aquí? Nook University te lo contesta. Estás aquí, naciste para lograr grandes cosas. Así es, por eso aprovecha tus talentos y matriculate hoy mismo para un diploma, grado asociado, bachillerato, maestría en áreas como enfermería, artes culinarias, belleza, salud, administración, entre otros. Vamos, matrículate en Nook University, su división técnica IBC y división online. Oriéntate ya en nook.edu. Esos son los duros de Puerto Rico, no hay para nadie, no hay para nadie. Nook University. Ahí está. Óyeme, y tengo ya preparado, nos vamos con el abecedario. Listo, el primer participante lo tengo por ahí. Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Alanis. Sí, Alanis. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. ¿Usted viene de qué pueblo? De Aguabuenas. Y de Aguabuenas. Mire, allá arriba hay muchos ríos, ¿verdad? Yo fui así bien bonitos allá en Aguabuenas. Oye, Alanis, yo tengo el juego del abecedario que todo el mundo le encanta. Todo el mundo me dice en la calle, a mí yo me quedo ahí y compito. Alanis, pero le toca a usted ahora. Tiene un minuto 30 para contestarme todo lo que yo le voy a pedir con las letras del abecedario desde la A hasta la Z. Lo bueno es que si no se la sabe, usted me dice paso y yo paso a la próxima para que tenga más oportunidad. Hoy tiene un minuto 30. ¿Preparada, Alanis? Sí. Jueguen en su casa todo el mundo allá. Bien. Preparado, chévere. ¿Listos? Comenzamos ya. Dime un mes del año con la letra A. Abril. Rama de las bellas artes con la letra B. Baile. Dime un miembro de la familia con la C. Paso. Instrumento musical con la D. Paso. Estilo artístico con la letra E. Paso. Dime un videojuego con la letra F. Dime un vegetal con la letra G. Un vegetal con la G. El gándule. Ok. Presidente de Estados Unidos con la H. Henry. Elemento de la tabla periódica con la I. Paso. Etapa de la vida con la J. Juventud. Un país con la K. Kuwait. Dime un animal marino con la L. León marino. Dime un deporte con la M. Paso. Apellido con la N. Paso. Estación del año con la O. Otoño. Artículo para cocinar con la P. Paso. Tiempo. Ok. Alani. Quédate por ahí. Ya tenemos tu número. Pero ahora por ahí viene Gloria. Ay, Gloria. Gloria, buenas noches. Al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico. Bueno, usted viene de qué pueblo, Gloria? De Dorado. De Dorado, Puerto Rico. Dorado es bien bonito. Sí. Bien bonito. La playa, hay muchos negocios bien bonitos. Restaurantes, las casas. Allá está bien chévere. Oye, Gloria. Gloria, lo mismo para usted, mi amor. El abecedario. Vamos. Tienes un minuto treinta. Si no te la sabes, me dices paso y voy a la próxima. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Gloria, un minuto treinta. Jueguen en su casa con nosotros. Comenzamos ya. Estado de Estados Unidos con la letra A. América del Norte. Dime un apellido con la letra B. Baez. Dame una bebida con la letra C. Cola. Dime un animal prehistórico con la letra D. Dinosaurio. Mes del año con la E. Enero. Animal marino con la letra F. Paso. Dime un pueblo de Puerto Rico con la G. Guayama. Dime un nombre de mujer con la letra H. Herminia. Zona de masa terrestre con la I. Paso. Dime una profesión con la J. Paso. Ok. Grado preescolar con la K. Kindle. Dime un cantante con la letra L. Luis Fonsi. Instrumento musical con la letra M. Mandolina. Nombre de hombre con la letra N. Noel. Parte de la cara con la letra O. Ojo. Dime un insecto con la letra P. Pulga. Cuerpo de agua con la Q. Paso. Descarga eléctrica con la R. Paso. Género musical con la S. Paso. Dime un... ¡Tiempo! Hasta ahí. Bueno. Díganle a Heidi allá quién fue la que ganó de ellas dos. Estamos contando aquí producción para que vaya al micrófono la ganadora y lo es. Estamos sumando todavía. Esto estuvo interesante. ¡Ay, ay, ay! Pero la ganadora... Gloria, Gloria, te llevaste los 200. Gracias a Lani, mi amor. Dios te bendiga. ¡Qué bueno! Que estuviste con nosotros, pero la ganadora lo es Gloria. Oye, Adolfo, te quería recordar algo. Gracias, Gloria. ¿Te quería recordar algo? Sí. Que mañana viernes hay pesaje entre Adolfo y yo. ¡Qué arrayo! Adolfo quedó para nuestros amigos que no saben el reto, que iba a bajar 12 libras y yo quedé que iba a subir 12 libras. ¡Ay, ay, ay! El que llegue primero, pues obviamente, gana y el que pierda iba a tener que sacar mil dólares del bolsillo. No de Puerto Rico gana, de su bolsillo y lo vamos a regalar y esto lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, pero lo importante es que ¿quién lo va a donar? Pues yo me imagino que es Adolfo, pero lo vamos a donar para la sociedad de ciegos. Así que mañana ve allí a plaza y sácatelo, chavito, pa. Mañana creo que tengo una reunión importante. No, no, mañana nos vamos a pesar. Mañana la pesa aquí. Si alguien llegó a las 12 libras ya, o él la bajó o yo la subí, ganó y se acabó esto. Si no, nos pesamos y seguimos a ver quién es el que gana. No huyas. Me hace recordar que ya mismito usted va para la bicicleta. Eso es lo único bueno, que después de los mil dólares no usamos la bicicleta. Muy bien. Bueno, y ahora ya yo estoy listo. Nos vamos con Carro Coop, J.D. Carro Coop con la mejor oferta para que usted consiga su carro. Veranea con Carro Coop. Oye, veranea con Carro Coop y las cooperativas. Haz el mejor negocio al comprar tu auto y disfruta del verano de nuestra hermosa isla. Aprovecha el préstamo de auto nuevo que te trae Carro Coop desde solo 1.95 APR. Eso no se ve en ningún lado y puedes escoger entre cualquiera de las cooperativas participantes alrededor de todo Puerto Rico. Escucha bien. Cidreña Coop, Coop Rincón, Coop Seno Gandía, Copaca y Cooperativa Coupe y Alto son parte de este grupo de cooperativas que te ofrecen préstamos de auto nuevo desde 1.95 APR. Para más información y conocer otras ofertas en autos usados accede ahora a tuberanocoop.com tuberanocoop.com o llama al 787-303-1000 Oye, Pedro, ven para acá. Vea el micrófono ahí, Pedro. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? De Gurabo. De Gurabo. Oye, Pedro, mire, usted tiene que tirarle este carrito. Este es para adelante. Usted lo tira y si este carrito va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y el carrito llega a lo verde y se queda aquí. Le voy a regalar 200 dólares. Gracias a carro co-op. Mi amigo, Pedro, ¿qué carro usted quiere? Cuénteme. ¿Quiere el mío? ¿Quiere uno de aquí, de los dinosaurios? Este es para atrás. ¿Cuál quiere? Este, muy bien. Pedro, buena suerte. Vamos arriba. 200 dólares. Tiene que caer en la línea verde. Vámonos. Pedro, ese es para adelante, ese es para adelante, Pedro. Así. Le das una... Ahí, ahí. Ah, va bien, va bien. Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Ay, le faltó. A la idea, ¿no? Gracias, Pedro. Pase por allá, por favor. Juanita, ven para acá, mi amor. Juanita, a ver el micrófono. Juanita, ¿usted de qué pueblo? De Barrio Jaguar, de Gurabo. De Gurabo, de Jaguar. Juanita, coja el carrito. ¿Quiere coger alguno en particular? Mire, este dinosaurio está bueno. ¿No lo quiere? Ok, dinosaurio no. Ok. ¿Cuál quiere más, Juanita? Este. Juanita, dímelo. Este más. Vámonos. Ok. Juanita, buena suerte. Ay, Juanita. Vamos, Juanita. Dale, tranquila, Juanita. Tranquila, no pasa nada. Dale, mandurito, dale, mandurito, Juanita. Ahí va bien, va bien, va bien. Ay, ay, ay. 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 Juanita, no pudo ser. Gracias, mi amor. Ya usted bendiga. Pasa por ahí, bebé. José, ven para acá. Aquí viene el chico grande. José, ¿usted viene de qué pueblo? De Abocoa. ¿Cuántos años tiene? 14. ¿Y tiene novia? No. Ah, muy bien, está bien, ok. Era, a ver, lo estaba chequeando, a ver. Dale, José, suéltalo, 200 dólares. Gracias, José. Luis, ven para acá. Luis, cógete uno de esos, el que tú quieras. Ahí está. Luis, vámonos, papá, vámonos. Ahí va Luis. Ahí va Luis. Ay. Vámonos, Víctor. Gracias, papá. Vámonos, Víctor. Cógete este, papá. Buena suerte. El otro. Dale. Suéltalo, Víctor. Buena suerte. Vámonos. Se va bien. Creo que sí. Creo que sí. Ay. Carlos, ven para acá. Último participante, 200 dólares, Carlos. Gracias a Carroco. Ahí viene, 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 viene. No pudo ser. Vamos a una pausa. Vengo con la llamada loca. Pendiente todo el mundo. Vengo por ahí. Este Puerto Rico gana para el pueblo. Estamos en vivo. Se van los mil dólares. Ya regresamos. Es clave. Ay. Después de ver. Chao.